Bienvenido a un vídeo más del canal Martín Platero. Hola a todos, hoy llegó el fuego olímpico que encenderá la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al Salvador. Este día arribó esa llama que trae la esperanza, que trae los momentos para poder trascender en el deporte. Allá en la zona arqueológica de Teotihuacán fue encendido el fuego y fue trasladado al Salvador y te tenemos las imágenes para que lo disfrutes y para que estés pendiente de este canal que te llevará minuto a minuto de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Corre vídeo y vámonos a ver ese maravilloso momento. Este día, en el punto de las 10 de la mañana, El basamento escalonado de la luna de la zona arqueológica de Teotihuacán fue la sede de uno de los momentos más sublime y emblemáticos de los Juegos de San Salvador 2023. El encendido del Juegos Centroamericano y del Caribe será Centro Caribe Sport, una entidad dueña de los Juegos Centroamericanos en conjunto del Comité Olímpico Mexicano y las autoridades del COSAN, Las encargadas de presidir la ceremonia que marcó la ruta de los Juegos Centroamericanos. Aquí podemos ver al presidente Yamil Bukele trasladando esos juegos, ese fuego y llevándolo de donde los atletas lo tomarán y harán un recorrido por los 14 departamentos. Cabe destacar que esta ceremonia lleva ya 52 años, trasladándose de diferentes culturas prehispánicas y siendo la ceremonia más importante que marca el fin de una olimpiada, de un ciclo de un calendario mesoamericano. El Fuego Centroamericano llegó a El Salvador para quedarse e inaugurar los Juegos el 23 de Junio en San Salvador. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.